Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Sí, esta cuestión de privilegio está dirigida a dos periodistas que han hecho públicas conversaciones privadas en lo que, señor Presidente, le vuelvo a decir, ya se han suscitado varios casos de violación a la privacidad de nuestras comunicaciones. Otra vez han sido hackeadas, ya han varios diputados denunciado acá esta situación. Creo que es hora que como Presidente del Cuerpo se tomen medidas. Este hackeo de las cuentas privadas la realiza Gabriel Letrina, tratando de darme un mensaje cuasi mafioso. Molesto por opiniones que había vertido en un programa de bastante rating, más que el de la Nata, donde le había recordado que él había robado los cuadros de León Ferrari, que León Ferrari se murió reclamándole esos cuadros, que tuvo una causa penal por robo que para zafar de la responsabilidad penal dijo que estaba enfermo y los tuvo que vender. Molesto porque expuse esa calaña, ese costado de que tratan estos que son cultores de las, no sé, estas almas selectivas que siempre encuentran en los demás problemas morales y se creen que son impolutos denunciadores. No le gustó y montó este operativo sobre el hackeo de las comunicaciones. Sacando eso, una campaña también para decir que soy antisemita. Lo mismo pasó cuando a Majul le denuncié por los 14 millones de pesos que cobraba del gobierno de la ciudad con una ONG trucha para repartir volantes. Primero voy a decir que, nada más lejano de mí, una de las primeras definiciones políticas que tuve fue la de el ser claramente antifascista en todos los órdenes. Denuncio el holocausto, denuncio cada uno de los crímenes cometidos en el fascismo a lo largo y a lo ancho del mundo y acá en este país. La dictadura militar argentina y ese genocidio con terrorismo de Estado fue en nombre del fascismo. Denuncio las tesis negacionistas que tratan de ser funcionales al blanqueo del fascismo usando el tema de los números. Dicen no fueron 6 millones los muertos en los centros de exterminio masivo, sino 300.000 acá en la Argentina. Dicen no fueron 30.000, solo 80.000. Denuncio también a esos que hacen ese tipo de reduccionismo funcional al fascismo. Pero también quiero decir con claridad que esas conversaciones que sacaron, le digo a Gabriel Letrina, con solo revisar mi Twitter, mi Facebook, mis declaraciones públicas, tengo posiciones mucho más contundentes de denuncia a lo que está haciendo en nombre del Estado israelí el presidente de derecha Netanyahu y el ejército israelí. He sido parte de una delegación de parlamentarios que estuvimos en Palestina luego de la operación escudo protector del año 2014, que se masacraron a 2.000 civiles, muchos de ellos niños. Vimos que hay 5.000 presos políticos. Vimos niños, hay 300 presos políticos de 8 a 11 años. No hay justicia, no hay abogados, no hay debido proceso. Se los llevan presos por decisiones administrativas del ejército israelí. La ocupación, la destrucción de las casas, el muro del apartheid, es infinito el dolor que se provoca sobre esa población que tiene la protección de las Naciones Unidas, que exige que se cumpla el principio de resolución de que dos pueblos tienen derecho a dos estados. Este Netanyahu que vino a visitarnos es responsable de crímenes de guerra y terrorismo de Estado. Pero no solo de eso, es también responsable de no dar la extradición a represores argentinos acusados por delitos de lesa humanidad que están tranquilos en Israel. Pero no solo eso, es más grave. Israel le está vendiendo armas este año al Reino Unido de Gran Bretaña para armar las bases militares en Malvinas. Eso no lo podemos permitir. Por eso digo que es mal venido. Y deploro la actitud del gobierno argentino de haber recibido hasta genocida y haber cambiado la posición que históricamente tuvo Argentina y que también este gobierno tuvo en enero de este año, de denunciar con todas las fuerzas, como lo hizo el embajador García Moritán, que denunció en Naciones Unidas en nombre de Argentina el tema de la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Por eso, señor Presidente, hago la cuestión de privilegio contra Gabriel Letrina y le pido a usted que tome medidas porque son demasiados los casos donde se nos viola la intimidad de nuestras comunicaciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.